De pronto primerea Casuso, mire Y se pone 1 a 0 La locura, claro, dijeron listo, ya está, cocinado en estos partidos y que hace el primer gol gana Cuánto hay que recorrer en un partido de fútbol Ahí va, al final, consigue esto Segundo tiempo, el cabezazo y adentro El empate ¿Quién te para, pibe corriendo? Nadie te para Si querés seguir hasta tu cazudo en un partido Y el segundo El segundo y la locura de San Carlos Que se sentía ya ahí, el técnico queriendo calmar algo que ni él mismo entendía si lo podía No, 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 no. ¡Galibati! 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 ¡Mismo la puta que me paró! ¡Al control! ¡Galibati! 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 ¡Sedió! ¡Sedió! ¡Sancate mal! ¡Sancate mal!